¡Hey amigos! ¿Cómo están? En este video les voy a estar mostrando los juegos más terroríficos de Roblox. Así que, si quieres sentir la verdadera experiencia de terror, quédate en este video. Aclaro que este no es un top. Número 1. Ricky Rat. En este juego vamos a empezar en un campamento, y mientras avancemos veremos que no es lo que parece. Y nuestro enemigo será el jodido Mickey Mouse. ¡Hola amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! ¡Oigan! ¿Quieren entrar a mi casa? ¡No, entonces váyanse a la verga! ¡Ajá! Tendremos que entrar a casas y resolver puzles para así poder escapar. Enfrentarnos a monstruos raros que están en cada esquina será nuestro pan de cada día. Oh, casi lo olvido. Este juego lo puedes jugar con tus amigos. Número 2. Judy. Este juego es sin duda uno de los juegos de terror de Roblox que mejor están hechos. Ya que tiene una historia excelente y te aseguro que tendrás varios sustos. Trata sobre unos jóvenes que van a investigar un parque temático de los años 70 después de que fuera abandonado. Descubre el misterio detrás del pasado de Judy y los eventos que llevaron a su desaparición. Advertencia. Si eres muy susceptible al miedo extremo y luces intermitentes, te recomiendo no jugarlo ya que la podrías pasar muy mal. Número 3. The Mimic. Es un juego muy terrorífico que podrás jugar con hasta 3 amigos y intentar sobrevivir. Tendrás que pasar por distintos lugares y acertijos para escapar de los fantasmas que te persiguen. Número 4. Survive the Night. Es un juego inspirado en Five Nights at Freddy's, en el que tendrás que sobrevivir hasta las 6 de la mañana y te aparecerán animatrónicos en medio de una casa abandonada, en el bosque. ¿Te animas a completarlo? ¡Corre perra, corre! Número 5. Spectre. Enfrenta tus miedos, forma un equipo con 3 jugadores para descubrir evidencias, explóralo paranormal y adivina al fantasma correctamente. En este juego inspirado en el famosísimo pasmofobia y en el que tendrás muchísimo suspenso y miedo. Bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y servido este video. Si es primera vez que ves mi canal, no olvides de suscribirte, dejar tu like y pasarte por el canal. Puede que hayan otros videos que te puedan gustar. Sin nada más que añadir, Alfran se despide. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!